Siempre sube Ariosa. Esfera Araujo. Ariosa cambió para Ortemán. El rebote en Pizarro. Pavone, ¿no volvía? Pavone, Pizarro. La cruza para Valeri. Regueiro, es zurdo, ¿eh? Regueiro, Pavone, ¡gol! 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 ¡Gol de Lanús! Está en racha positiva. Es el tanque de tres argentos. Mariano Pavone. Lanús 1. Olimpia 0. Corrió bien la cancha Lanús aquí. Después de un quite, acá el cambio de frente para encontrar el hombre en el lugar libre. El pase adecuado para que Regueiro... que se había cruzado pueda intervenir una defensa remolque de la jugada. Un remate, un centro remate que termina empujando Pavone con gran sentido de la anticipación para dormir al defensor. Apareció Lanús, apareció Lanús y ya gana. Lo gritó Schurrer para Pavone. El segundo en esta copa también había convertido como local contra Emelec. El sexto en el 2012. 4 por el campeonato local, 2 por la Copa Santander Libertadores. Descansa en el césped antes de que la tome Araujo. Fritzler. Pizarro, Camoranesi. El desprendimiento de Balbi. Va a echar el centro para Pavone. Va al envío. ¡Camoranesi solo! ¡Gol! ¡Gol de Lanús! Mauro Camoranesi. El ítalo argentino de cabeza. Floja resistencia de Silva. Lanús 2. Olimpia 0. Y los hombres de la segunda línea en Lanús tienen el factor sorpresa necesario para una defensa que cuidaba al delantero. Camoranesi interpretando. Miren de dónde arranca. Llegamos a la trayectoria de Camoranesi. Pavone están fuera de juego. Están fuera de juego Pavone. Sin embargo, es pasivo. Distraer al defensor y el cabezazo. Podía haber hecho más Silva, sí. Cabezazo al medio. Y lo grita porque se sacó una mufa. 36 partidos con la camiseta. Lanús es el primero que hace con esa camiseta. Se mandó Bragueri. Romero la regala Pavone. Para Valeri. Está esperando Bragueri. El centro es para Regueiro. Silva. Mira Pavone. Apoyado en los hombros de dos auxiliares. Marini a ver el partido al banco. Fritzler. Pizarro. Valeri. Regueiro. Espera Pavone. Llega Valeri. Muy libre. Regueiro para Pavone. 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 Gol, 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 gol. 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 El tanque Pavone. Y el tanque Pavone. Agui. Pavone otra vez anota. Lanús 3. Respuesto a un contraataque de Lanús Que sale bien El toque para la apertura Pavolini que le marca la diagonal No hay achique de espacio Se marca, se acompaña Y los espacios no se reducen Entonces allí Esa diagonal es muy 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 profunda Casi adentro del área El control y el remate Muy bien regueiro Orteman Se terminó el partido para Camolanesi Habilitado entra Jobecker Braguieri Balbi Valeri Balbi Así va Pavone Le queda regueiro Y se va el gol Y ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Gol, 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 gol ¡Gol! 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 El cuarto es de Mario Ragueiro No podía faltar en la goleada de la luz Este jugador que es Una de las grandes figuras de la noche La luz 4 Olimpia 0 Y en todo momento No ahora A ver si hay falta de Pavone contra Ariosa Aquí No hay offside No Se cae solo Ariosa Frágil Se la olvida Por supuesto que no hay retrocesos No hay relevos No hay un sobrante Y Regueiro desde afuera Elige ese lugar para ponerla Con toda la calma Y con toda la precisión posible Ya está en la cancha el número 7 Mauricio Pereira se retiró aplaudido como Oranesi Te dije Te dije que una ibas a tener Se lo había dicho el minuto Sander Schurrer A Regueiro Regueiro goleador de la copa Al igual que Pavone los 2 con 3 Preparado gol Golx para el servicio Levanta Golx Allí va Pavone Despeja Romero La baja Pereira Valeri Gol Gol Golx El quinto es de Diego Valeri Sensacional remate Imposible para Silva La noche perfecta de Lanús 5 a 0 derrota Olimpia Para que cada uno Saque su mejor versión Aquí La pelota le quedó justo cuando la paró No hay presión Para obligarlo al error O a la ejecución Con otro tipo de obstáculos Y la definición Remate soberbio De un partido que ya Hace rato que dejó de ser Igual El último gol internacional De Diego Valeri Había sido la Libertadores Del 2008 Contra Estudiantes 3 a 1 Y el otro gol También lo había hecho Contra Pachuca De Visitante 2 a 2 Y se viene a la cancha César Carranza Balbi Se rompen las manos Para aplaudir los Hinchas de Lanús En este tramo Del partido 5 a 0 Gana el Granate Golx Ritzler Aclaro que el enfoque Es en la Santander Libertadores Para Lanús Allí va Mauricio Pereira Romero solo Ahí está Ahí está Ahí está Gol 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 Delanús El sexto Es de Silvio Romero Implacable El delantero 39 minutos Y medio De la segunda parte Lanús 6 Olimpia 0 Los que ingresan Mucho No le importa Qué es lo que pasó Hasta ahora Buscan Su parte Su porción Aquí nuevamente La misma Característica Porque queda atrás Los demás Se adelantan No hay presión O sea no hay sincronización Ya el resultado Por supuesto Ha hecho que Olimpia Desatienda Todo tipo de cuestiones defensivas Y Romero Que define Al otro palo Decimoquinto gol En la vida De Silvio Romero Con la camiseta Lanús El primero A nivel internacional No convertía Desde la apertura 2011 Contra Neubel De local En la fecha 19 Partido Que terminó 2 a 2 Te había dicho Es la segunda vez Que a un equipo paraguayo Le mete 6 Lanús